Buenas tardes a todos. Hoy quizás me voy a parar hoy un poquito más en la situación epidemiológica de Andalucía y voy a intentar hacer un poco de pedagogo a la hora de explicar la situación, la gráfica y cómo estamos actualmente. Tal como ha dicho el consejero de Presidencia, esta es la gráfica del comparativo a nivel del resto de las comunidades autónomas. Andalucía está ahora mismo en 161,24 casos por 100.000 con positivos en los últimos 14 días. La media de España está en 290 y cada comunidad autónoma está de una forma u otra. Ahora estamos en la parte baja actualmente de la gráfica. Pero ahora voy a intentar explicar que esto es la ola, esto es referente a números de positivos que varían mucho de la primera ola que tuvimos donde era una variable muy importante, a esta segunda ola que no es una variable importante. No es una variable importante porque el volumen de test que estamos haciendo en todas las comunidades autónomas es altísimo. Y la gran mayoría de estos que vamos, son personas asintomáticas y personas que no tienen una repercusión dentro de lo que es la clínica. Es la gran diferencia entre la primera ola, donde los test se le hacían sobre todo a nivel de hospitales, los que estaban en puertos hospitales o los que estaban en la UCI, y esta segunda ola que es que nosotros estamos buscando aquellos asintomáticos para intentar aislarlos. Por lo que esta variable, aunque es importante y sale en todos los medios, ustedes lo saben que son periodistas, pero no tiene una trascendencia clínica como tenía en la primera ola. Esta segunda ola es diferente, como voy a intentar explicar ahora mismo. Esto sí es una gráfica mucho más fidedigna de lo que es la segunda ola. Fíjense ustedes lo que era la primera ola. ¿Por qué? Porque se le hacían los test a aquellos que estaban en puertas de urgencia o que venían malos o que estaban en la UCI. Entonces, el volumen de positivos se disparaba. Ahora mismo, esta es una subida escalonada. Estamos en una subida escalonada, pero mantenida. No hay un pico, como teníamos. Es la diferencia que hay entre la primera y la segunda ola. En esta segunda ola, la variable importante es el número de ocupaciones de camas que tenemos, la tensión que tenemos dentro del sistema sanitario. En la primera ola, lo importante era el número de positivos que salían, que era equivalente al número de ingresos. Ahora mismo, no. Y voy a dar unas cifras, las cuales serán muy concluyentes. El perfil. El perfil de la primera ola, si se acuerdan ustedes, eran personas muy mayores, pluripatológicas, que daban positivos y que la mayoría tenían complicaciones y teníamos que hacer ingresos hospitalarios. En esta segunda ola, la franja de mayor positividad son de 15 a 29 años. La segunda franja de más positividad son de 30 a 39 años. Pero entre las dos franjas, solamente me supone el 0,1% de los ingresos hospitalarios y de ingresos UCI. De ahí, el que la importancia de esta segunda ola es la tensión a nivel sanitario y no es el número de positivos. Nosotros hemos querido ahora, como ha dicho el Consejo de Presidencia, dos millones de test. Vamos a generalizar los test de antígenos que ya están totalmente equiparados a los PCRs que hemos hecho hasta ahora. Y, además, así lo ha manifestado ya el Instituto de Salud, que es lo tercero. Tiene la misma capacidad diagnóstica unos que otros. Lo único que pasa es que tiene mayor accesibilidad. Antes, tú tenías que esperar hasta que al día, a las 10 horas, tenías que te daban un resultado y ahora el resultado te doy en 15 minutos y, perfectamente, en 15 minutos, le digo a usted si tiene que volver al trabajo o tiene que ir a su casa o al niño si tiene que volver al colegio o tenemos que aislar la clase. Es la importancia. La renovación grande de esta segunda ola va a ser la aplicación de los test de antígenos, sencillamente por la rapidez del diagnóstico y del aislamiento que podemos hacer con ello. Con todo eso, nuestras preocupaciones máximas, y vuelvo a decir desde el punto de vista epidemiológico, porque el 80% de todos los casos que estamos teniendo son brotes en el ámbito familiar, que en eso difiere también de la primera ola, que era ámbito más social, discoteca, lo que fuera. Pero estos son más, lo tenemos centrado en el ámbito familiar. De ahí que desde esta consejería y con el informe, por supuesto, de los epidemiólogos y de los técnicos, se vayan a tomar una serie de medidas. Una serie de medidas que irán plasmadas en una orden por parte de la consejería, en la cual vamos a instar a que en el ámbito familiar, de forma obligatoria, se mantenga la misma máximo de personas dentro de lo que es el ámbito familiar, siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Lo que estamos intentando evitar el que se me acumule o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a poner una restricción, que la propondremos, que será seis personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad familiar, incluido también, por supuesto, lo haremos social. Hasta ahora lo que hemos hecho es una recomendación y lo que queremos hacerlo en plan de obligación, de forma obligatoria. Sé que es muy difícil su control, pero al menos de forma, una vuelta más de tuerca para intentar sensibilizar a la población andaluza de que el problema lo estamos teniendo en el ámbito familiar y hay que restringir al máximo todo el tema de celebraciones y máximo el número de celebraciones en el ámbito familiar. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto, al final y al cabo, lo que intentamos transmitir es que en esta segunda ola el volumen de asintomáticos que estamos descubriendo es muy, muy grande, que el volumen de personas jóvenes es muy grande y que esas personas jóvenes, jóvenes al final, son los que hacen que nos contagien a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros familiares. Y ese es el problema. Cuidándote tú, estás cuidando de tu familia. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir a todos. Cuidándote tú, cuida de tu familia. Si tú quieres a tu familia, cuídate tú. Y no lleves el virus dentro de lo que es el ámbito familiar. Ahí es donde estamos intentando trabajar. El grupo técnico, dentro de los grupos que tiene la Consejería, tiene un grupo técnico que elabora los estudios prospectivos semana por semana hacia qué tendencia estamos teniendo en cada una de las provincias, áreas sanitarias y la comunidad autónoma entera. El grupo prospectivo nos marca ahora mismo que tenemos en estos últimos 14 días. Tenemos provincias en las cuales estamos ya en fase de disminución de número de casos y de disminución de número de ingresos, como son Almería, Málaga y Cádiz, y a las que se está sumando ahora mismo Granada. Tenemos otras que ahora mismo la tenemos en aumento de número de casos, como puede ser Sevilla, y esperamos llegar a la fase plana de la curva. Esperemos llegar a la mayor brevedad posible porque eso será un signo de buena evolución. Bien, como bien ha dicho el Consejero de Presidencia, ayer por la tarde se constituyó, nos juntó el Consejo de Alerta de Salud Pública a dato impacto. Miren, esto es un órgano colegiado. Si se acuerdan, constituimos el Consejo del Grupo Asesor de Listeria en su momento, luego el Grupo Asesor de Coronavirus, luego el Grupo Asesor de Virus del Nilo. Lo que hemos hecho ya, como órgano colegiado, aprobado en el Decreto 20-2020 en el Parlamento de Andalucía, a propuesta del Consejo de Gobierno, aprobar ya este órgano colegiado, que lo conforman parte Salud Pública, parte Epidemiología, también Sociedades Científicas, en la cual para cualquier evento o cualquier siniestro o cualquier aumento de cualquier enfermedad prevalente, sobre todo infecciosa, siempre tendrá que actuar como órgano asesor este Consejo de Alerta Público a dato impacto, que tiene dos componentes. Uno que es el autonómico, que es el que nos juntamos ayer aquí en el Palacio Santemo, y el otro, que es el que toma las decisiones específicas en cada provincia, que es el que se ha juntado hoy en Sevilla, que se junta en otras provincias, que está liderado por los delegados territoriales y que está compuesto también por un grupo de personas muy cualificadas dentro del sector, sobre todo a nivel de infeccioso. Este órgano colegiado lo que hace es valorar la situación específica de cada uno de los municipios. Tenemos municipios con cifras que van de 500 a 1.000 a 2.000 casos por 100.000 habitantes. Pero no es una cifra, es una variable. En cada municipio hay que estudiar primero si la cifra es como consecuencia de residencia. Segundo, si es como consecuencia de un evento en el cual se le ha hecho la trazabilidad y la variabilidad. Tercero, cuál es la población indiana que está afectando. Cuarto, cuál es el volumen de ingreso, la presión asistencial que estamos teniendo. Es decir, una serie de variables epidemiológicas que nos van a decir si ese municipio hay que tomar unas medidas por parte del ayuntamiento, por parte de la consejería o sencillamente la evolución que está teniendo es positiva. Porque vemos las cifras de 14 días, pero también la evolución nos dice también las cifras de los siete últimos días. Puede ser que en 14 días sea una cifra y en siete días veamos que la evolución es negativa, luego las medidas a tomar serán diferentes. Una vez que ya tenemos detectados unos municipios los cuales hay unas peculiaridades específicas que hacen que tengamos que abordarlos, como son los municipios que ha dicho antes el consejero de Presidencia, que ahora volveré yo a repetirlo, tenemos dos líneas. Primero, se comunica al ayuntamiento. Al ayuntamiento se lo comunica para que el ayuntamiento dentro de sus competencias como corporación local asuma una serie de temas que ya lo han asumido, como el caso de Lucena o como el caso Casariche, como es control de población, horario, medidas preventivas en edificios públicos, limpieza, desinfección, no apertura de mercados públicos, cierre de actividades recreativas, peñas, reducción de aforos, reducción de velatorios, salones de celebraciones, horario de hostelería, de la barra, de los bares. Es decir, son una serie de medidas en las cuales tiene competencia directamente el ayuntamiento y nosotros directamente le decimos que asuma esa competencia que tiene y que tome esa medida en esos ayuntamientos los cuales estamos ahora mismo en fase de estudio. Y por parte de la propia consejería lo que hacemos es el testeo, el testeo desde el punto de vista de hacer un cribado, un cribado que viene establecido, establecido como lo hemos hecho en Lucena en Casariche, qué población es a la cual se va a cribar, qué porcentaje de la población, cómo se va a citar a través de SMS, cómo se hace el diagnóstico, cómo se le pide ayuda al ayuntamiento para el espacio físico para el cribado. Es decir, son dos variables en las cuales la suma de una y otra nos va a decir la evolución que está teniendo ese ayuntamiento para tomar medidas oportunas. Ahí se ha puesto el ejemplo de Lucena en Casariche, donde ya lo hicimos. En Lucena hemos visto que la evolución que está teniendo en pacientes en 14 días, un PCR positivo en 14 días y en siete días vemos que va a la baja, que la evolución es buena, el número de positivos que ha dado ha sido tres de 940 y tanto, luego una proporción que equivale a unos 300 por 100.000 y luego las medidas son menos restrictivas, sino son más de seguimiento que las que podemos tomar en otro sitio, como puede ser el caso específico de Casariche. Dentro de los ayuntamientos que hemos visto, que tiene una cifra por encima de 500 y que los epidemiólogos y salud pública a través del grupo de trabajo, nos dicen que tenemos que empezar a abordarlo tanto por la parte municipal como por la parte de la consejería, son como Pulpí en Almería, en Córdoba, Almodóvar del Río, en Jaén, Jamilena, Los Villares y Linares, en Málaga, Sierra Yegua y Villanueva de la Concesión y en Sevilla, Villaverde del Río, Araá, Parada y La Campana. Bien, en estos municipios esta tarde, mañana se mandarán los SMS de forma aleatoria a la población de este municipio para citarlos y hacerles los test de antígenos a partir de mañana que estará coordinado por el Servicio Andaluz de Salud. Hay indicación porque quien indica es salud pública y quien ejecuta el Servicio Andaluz de Salud. En el caso específico de… Bien, he dicho que dentro de los dos pueblos que habíamos hecho uno era Casariche. En el caso específico de Casariche, hemos visto la evolución que ha tenido y hay el estudio que lo ha hecho también el mismo equipo, en la cual Casariche, hemos visto que tiene actualmente una incidencia de casos de casos de casos de casos de casos de casos de casos. 4.545 casos positivos por 100.000 en los últimos 14 días. Tiene una incidencia de 254 positivos, 244 habitantes del pueblo han dado positivo en los últimos 14 días y en los últimos 7 días han dado positivo 146. Significa que la evolución en 7 días es mayor que la evolución en 14 días, porque si multiplicas por 2, 146, te va a dar más que el 254, lo cual significa que tiene una evolución hacia su vida. En Casariche, hemos citado 259, hemos citado 259. Se han hecho un total de test… Se lo voy a decir ahora mismo. En total se han hecho 165 saliendo 3 positivos. Se han citado 251, pues todo eso tiene una proporcionalidad. Se han hecho 165 saliendo 3 positivos. Esto equivale a un volumen de total de 2.000. Si extrapolamos lo que son 3 positivos en un total de 165, supone una tasa por 100.000 de 5.456, de 2.804 positivos por 100.000. Lo cual significa que la tasa está muy alta después de haber hecho el testeo. De ahí el que se indique, el que actualmente se toma medidas de confinamiento poblacional en Casariche. La edad media de los cánceres positivos es de 39,7, 50%, 50,8% masculino y 49,2% femenino. La hospitalización ha supuesto 11 hospitalizados de personas de Casariche, lo cual son una serie muchísimo. Esto y muchos más parámetros son los que nos van a dar los especialistas, que es lo que nos dicen que tengamos que tomar una medida más coercitiva con Casariche. Aparte de esto, solamente hacer una mención a informarles de que el Servicio de Salud está trabajando actualmente con los diferentes colegios profesionales, tanto de médicos, de enfermería, como de veterinaria, como de farmacéuticos. Y estamos ahora mismo para incorporarlos a labores de seguimiento de COVID, sobre todo a todos estos profesionales jubilados que lo deseen. Para nosotros es muy importante liberar un pool importante, sobre todo a nivel de enfermería, primero para todos estos testeos que hemos puesto en marcha y segundo también preparándolos ya para campañas de vacunación de la gripe que presentaremos posiblemente a partir de la semana que viene. Y por último, referir como siempre a nivel de residencia, de las 1.107 residencias que tenemos en Andalucía, 46 de ellas han dado positivo usuarios de la residencia, significa que el 95,9% de las residencias las tenemos actualmente libres de positivos y tenemos un 4,1% con positivos. De todas las residencias, 8 las hemos medicalizado. Medicalizar una residencia es sencillamente vincularla al hospital de referencia. En vez de trasladar a las personas mayores con problemas allí, lo que hacemos es trasladar el sistema sanitario a la propia residencia y hacer hospitalización domiciliaria en la propia residencia. 8 residencias las hemos medicalizado y también hemos puesto en marcha 4 centros de evacuación para aquellas residencias las cuales no podemos separar los positivos de los negativos por el tamaño, por la situación, por lo que fuera, directamente a los positivos los dejamos en residencia y a los negativos los llevamos a centros de evacuación. Hemos montado un centro de evacuación a nivel de residencia en Granada, en Sevilla, en Málaga y en Cádiz.